Introducción, la clase desarrolla que es el turboeléctrico, sus ventajas y desventajas y las implicaciones en la gestión de la flota. Turboeléctrico, la industria del automóvil continúa innovando para mejorar el rendimiento de los motores y una de las tecnologías emergentes en este campo es el turboeléctrico. Este sistema, que supera en eficiencia a los turbocompresores convencionales, promete una mejora significativa en el rendimiento del motor sin sacrificar potencia. A continuación, exploraremos en detalle el concepto del turboeléctrico, sus ventajas y desventajas. Turboeléctrico, el concepto, el turboeléctrico se caracteriza por su sistema de sobrealimentación, similar al de los turbocompresores tradicionales pero con una mayor eficiencia. Opera mediante un motor eléctrico que controla la velocidad de giro de la turbina, optimizando el flujo de aire hacia el motor para una mejor mezcla de aire y combustible, lo que resulta en una mayor eficiencia del motor. ¿Cómo funciona? El denominado e-turbo o turbocompresor eléctrico, incorpora un motor eléctrico en su estructura, que impulsa la turbina de aire a gran velocidad. Este proceso aumenta la energía cinética del aire que ingresa al cilindro, mejorando la combustión y, por ende, la eficiencia y el rendimiento del vehículo. Ventajas y desventajas. El turboeléctrico representa un avance notable en la tecnología de motores de combustión, ofreciendo varios beneficios significativos, aunque no exento de desafíos. Ventajas y desventajas. Necesitando el uso del combustible y aumentando el par motor. Diagnóstico avanzado. Incluye software para el monitoreo y diagnóstico del sistema, facilitando el mantenimiento y la detección de fallos. Sistemas híbridos. El turboeléctrico está especialmente pensado para sistemas híbridos, pues permite recuperar energía cinética y generar electricidad para recargar la batería. Eficiencia. Según Garrett, uno de los pioneros en turbos eléctricos, el sistema permite ahorrar hasta un 15% de combustible. Esto es posible, entre otras cosas, gracias a un nuevo programa de control con algoritmos y sistemas de monitorización específicos. Superan a los turbos tradicionales. La electrificación del sistema de turbocompresor también sirve para superar otras limitaciones de los sistemas de turbo de toda la vida, como posibilitar un par motor alto a bajas revoluciones, poder utilizar dispositivos turbo de mayor tamaño y compensar cuando hay un bajo flujo de aire. Desventajas. Coste elevado. Su precio supera al de los turbocompresores convencionales, siendo más común en vehículos de gama alta. Si necesita mayor peso, añade un peso adicional al vehículo debido al motor eléctrico integrado. Complejidad de mantenimiento. La novedad de la tecnología puede dificultar la reparación y el mantenimiento en talleres no especializados. Requerimientos de espacio. El sistema necesita más espacio en el motor debido a los componentes adicionales. Fiabilidad. Ya que estos dispositivos son relativamente nuevos, todavía necesitan ser probados de manera extensiva y dependen de un plan de calibración para poder garantizar que cumplirán su cometido de manera eficiente y conforme a los estándares de seguridad de la industria. El futuro del turboeléctrico. Retos y perspectivas. A pesar de los desafíos actuales, se prevé que el turboeléctrico jugará un papel crucial en la evolución de la industria del automóvil. En 2025, se estima que una proporción significativa de vehículos incorporará esta tecnología, lo que impulsará la reducción de costes y la expansión del conocimiento técnico necesario para su mantenimiento. En conclusión, el turboeléctrico se perfila como una innovación prometedora en los vehículos, con el potencial de mejorar significativamente la eficiencia y el rendimiento de los motores. Aunque actualmente enfrenta desafíos como el coste y la complejidad técnica, su adopción creciente y los avances tecnológicos futuros podrían minimizar estos inconvenientes, consolidando su posición en el mercado. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es tener los conocimientos necesarios para realizar el mantenimiento y reparar las averías del turboeléctrico, por lo que hay que suministrar formación a nuestros trabajadores en esta nueva tecnología. Al ser tan novedoso el turboeléctrico, es posible que haya algún problema a la hora de encontrar un taller especializado que conozca cómo repararlo. Como de momento, el turboeléctrico es una tecnología poco implantada en el mercado, no se conoce bien el tipo de averías que puede llegar a tener, pero como hay un sistema eléctrico de por medio, los problemas más probables serán de índole eléctrico o de la propia centralita que gestiona el motor eléctrico. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! 3 6 6 17 ¡8 8 9 7 10 10 11 10 10 12 Angeles